Atrás del árbol, boludo No, ¿qué? No, no Atrás del árbol No, no, pero no te imaginas No, aquí viene, aquí viene al directo ¿Qué? Es muy raro, es muy raro A los niños de 8 años, a mí no me engañan Para mí uso no rico y eso es un hack, ya está Y ahí no, y ahí ¿Y qué onda, cracks? ¿Cómo están? Chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal ¡Qué bendición! Mi locos, antes de comenzar con el video de hoy Acompáñame a leer un comentario que dice así Saludos mi Tyson, yo juego Free Fire con mi hijo Y él siempre mira tus videos Yo la verdad nunca miraba Para ser honesto, pero desde que mi hijo me mostró esta sección Es entretenido Y cada que subes contenido lo miro con él Saludos desde México, crack ¡A la bestia! Un saludo para ustedes y para todos mis locos Que todos los días revientan Ese botón de likes Te llevo aquí, en el pecho Te llevo aquí ¡Hola similocos! Quiero contarles chicos que a lo largo del Free Fire Muchos youtubers y streamers Quieren sobresalir del resto de creadores Y por eso Deciden utilizar programas Ilegales ¿Qué? Muchísimos casos Se dieron a conocer desde hace unos años atrás Escándalos virales y rivalidades Que se formaron en ese momento Se dijeron que muchas cuentas de youtubers Hay baneadas Pero nadie hasta el día de hoy Las ha mostrado Oh my god Esto va a ser épico papus Es por eso que el día de hoy Yo voy a exponer algunas cuentas baneadas De youtubers del Free Fire Solamente chicos Tenemos el pequeño reto De los 10 mil likes Para continuar exponiendo más cuentas Que han quedado inactivas Así que mi loco Prepárate Porque vamos A comenzar Ah, ah Deja tu like Ay, ay Deja tu like Ah, ay Deja tu like Caso 1 Y bueno cracks Llegó el momento de comenzar chicos Con uno de los casos Más impactantes Que les traigo Para el día de hoy Quiero contarles Que un jugador Llamado Torres Había decidido Utilizar Antena En su cuenta principal Pero este jugador Pertenecía Al clan De Mr. Steven DC Una noche Pasó algo Muy impactante Quiero contarte Que Torres Estaba jugando Con Mr. Steven En directo Pero Mr. Steven Notó algo raro En este jugador Cuando le pidió Una foto Que saque en ese momento Y se dio cuenta Que estaba utilizando Antena Tristemente Lo expulsó Del clan TC Pero tiempo después Se le dio la oportunidad A Torres De estar en el clan De Celica Pero Celica Cuando se enteró De su mal pasado También Lo expulsó No me lo ve Ya está disparando No Torres Uy no Uy no Torres Uy no Torres Ya todo el mundo sabe Todo el mundo sabe Bueno venga 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 Torres Venga 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 Quiero que en el segundo De aquí al segundo 15 Tome una captura Ya mismo Me la mande Ya 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 Torres Torres Se fue de disco En ese momento Cuando él actuó así Yo pues no supe Cómo reaccionar Lo único que Que pensé Fue Negarlo Pero Me siento De ese momento Y si parcerito Es Garena Aproximadamente Tres meses En banearme La cuenta Desde el primer video Que yo lo admití Acá como pueden ver Pues esto pasó Después de que Ayer hice un directo Torres Mi rey Por ahora Tu situación En el clan No puede estar Porque lógicamente Van a decir Que yo te voy apedrinando Mi rey Y estoy en contra De todo eso Y te saltaron ahí Los poderes Más poderosos Me siento mal Porque hasta tenías Honor y todo Y tenías tiempo En el clan Pero Torres Ya tú sabes Cómo son las cosas Y como te dije Quería que fueras Totalmente transparente Uno de los casos Más difíciles De compartir Pero los traigo Para todos ustedes Y quiero contarles Que he podido encontrar Una captura Muy antigua Cuando Torres Jugaba con Epidemic Así mi loco Y espero que el editor Polar En este momento Pueda poner esa captura En pantalla Y ahí Podemos encontrar Cuál era su ID Mi loco Y estaban En el clan TC En ese momento Pero al día de hoy Si lo inspeccionamos Hace 30 días Que la cuenta De Torres Ya estaba Lleada Crack Y aquí lo tenemos Mi loco Miren con qué outfit Se quedó Con un outfit Muy insano Nivel 64 Torres 28 A este jugador Se le dio la oportunidad De estar en el clan TC Pero decidió utilizar Programas ilegales Y no solo eso chicos Sino que me he dado cuenta Que después de que Lo expulsaron Del clan TC Miren Creó su propio clan Y mira como se llama Crack SpyHack100 No me lo creo Mi loco Torres 28 Creó su propio clan amigo Y mira su nombre Mira la cuenta que tenía Unos pases elites comprados Una cuenta Con solo 9 dígitos Media Veterana Jugó muchísimo Pero tristemente Todo para él Acabó muy mal Aquí les dejo Con el primer caso De un youtuber Que al día de hoy Su cuenta Está Baneada Casos Bueno cracks Llegó el momento De continuar Y espero que todos Mis locos Hayan podido Dejar su like Chicos Llegó el momento De hablar De uno de los temas Más polémicos Que les traigo Para el día de hoy El caso Del Wai Todos Han asegurado Que el Wai Tiene una cuenta Baneada Pero muy pocos Han podido Inspeccionar Esa cuenta Y ver Cual era Su porcentaje En aquel momento Y el día de hoy Lo vamos a hacer Pero antes Quiero contarte Que hace más de 3 años Lwai Lwai Participó En un torneo De Nemo TV Donde participaron Muchísimos youtubers Grandes Y también Muchos jugadores Competitivos Y si no lo recuerdas Pues aquí Te lo dejo Más polémicos Más polémicos Más polémicos Están atrás del pines Más polémicos Estoy cubierto Estoy cubierto No, no, no No, no No, en la ruina Lwai Ya estaba dentro De la casa Hermano ¿Qué? ¿Cómo llevo tan rompido Lo hay ahí? Atrás del árbol Bolón No ¿Qué? No Atrás del árbol Estaba bien En pedo Amigo Un grado No, no No, no No te imaginas No, estoy viendo Estoy viendo En directo ¿Qué? Es muy raro Es muy raro Loco No, no, no No, si Eso es Hombre No, no Está en directo Exponiendo Al Waker Y aquí están Las pruebas Esta es una página Oficial de Garena Os ayuda bastante Le doy a enviar Y esta es la respuesta Actualmente no hay suficiente Evidencia para demostrar Que esta cuenta Está usando hacks Gracias por tu apoyo Tú mismo puedes verificar Si te miento o no Ahí está el ID De la cuenta del Wai A los niños De 8 años A mí no me engañan Para mí usó Norricol Y eso es un hack Ya está Como les dije Muchos Hablan del caso Del Wai Pero nunca Han podido Inspeccionarlo Pues cracks En este momento Para todos mis locos Que han dejado su like Aquí tengo La cuenta del Wai Ceviche Este es el ID Oficial Hace más de 30 días Que ya está Inactiva la cuenta Y si lo inspeccionamos Pues chicos Se quedó Con el mismo outfit Que aparecía En aquel torneo Donde fue Descalificado Nivel 57 Wai Ceviche Más de 2000 likes Y como verán Por aquí chicos La cuenta está Inactiva el día De hoy Mis locos Algunos aseguran Que ha sido baneado Otros Dicen que no Ustedes que dicen Chicos Yo La verdad Que no sé Mis locos Pero miren cracks Todas las medallas Que tiene por aquí Una cuenta Muy bonita Esta Una cuenta veterana La medalla De vaqueros Medalla de sangre De pantera De dragones Cuenta Veterana Loco Pero vamos a inspeccionar Cuáles han sido Sus porcentajes En aquel momento Como verán por aquí En modo solitario Tiene 227 partidas Y miren chicos Tiene 4 de KD Y tiene 23% De disparo A la cabeza Mira mi loco Con ese porcentaje No creo que haya utilizado Programas ilegales En eso tienes Toda la razón Les quiero dejar con otro dato más Es que su novia También participó En ese torneo Que se llamaba Lucy Y si buscamos Su cuenta de Lucy También está inactiva Chicos Y sin embargo Lucy No tenía disparos raros No tenía Grandes disparos A la cabeza Pero también decidió Dejar en el olvido Su cuenta Cracks Y miren chicos Mira mi loco Claro P Tenía hasta su propio clan Que lo dejó inactivo Chicos También tenía Pase su cuenta Así que loco Este caso la verdad Que es uno de los casos Más misteriosos Pero me gustaría conocer Cuál es su opinión de ustedes Será que de verdad Habrá utilizado Programas ilegales Como dicen algunos youtubers O será Todo Una mentira Caso 3 Y bueno cracks Ha llegado el momento De continuar Chicos Con otro caso Que por primera vez Lo traigo al canal Vamos a hablar De un jugador competitivo L L Gang Para todos los cracks Que le gusta el mundo competitivo Quiero contarles Que este jugador Se estaba dando a conocer De una forma Muy impactante Pero tiempo después Un youtuber Reconocido L L Domidios Decidió exponer Sus 10 cuentas Baneadas A lo que L Gang Se defendió Y dijo Que la cuenta Baneada Chicos La más veterana No le pertenecía a él Sino que era De un amigo Que le debía dinero Y por eso Quedó Inactiva Acá verán Un video De cómo Este pro player Usa su preciso Con un aimbow A otro nivel Donde se baja 3 De pura capa Ustedes dirán Que no Que eso es nivel Pero el que reconoce Que es hack Se dará cuenta De una vez De una vez No le pertene a él 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 De sus videos En YouTube Y en Instagram Él habló Que no tenía Las paredes O no sé qué Pero vean ustedes Cuando él ha tenido Una pared específica Si cada vez Que le van En una cuenta Tiene que usar La que esa cuenta Tenga Bueno mi niño Ojalá que esas rachas Que ustedes tuvieron De 30 O 60 No sé Haya sido De manera legal Porque lamentablemente Se te cayó Un hijo Maldito coyote Solo un poco saben Que esa cuenta Yo se la quité A un bastardo Que me debía dinero Esa yo Yo se la quité Ese mierda Y el vato Pues me la recuperó Y no se quedó Ni para él Ni para mí Pero Yo jamás iba a decir Que se la quité A la mala Tiene que pagarlo ¿Será que la cuenta Le pertenecía A otro amigo? ¿Será que la cuenta Habrá utilizado Programas ilegales? Ustedes ¿Qué opinan mis cracks? En este momento Chicos La cuenta De este loco Vamos a inspeccionar Y buscarla Mi loco Aquí lo tenemos Elegang R7 Hace 30 días Que ya no está conectado Pero me doy cuenta Que tiene El fondo De la temporada Número 3 De Free Fire Chicos Y es heroico Mira crack No me lo creo Una cuenta Sakura Chicos La cuenta Sakura Baneada Gente Nivel 73 Más de 12 mil Likes Y como verán Por aquí Tenía todo El álbum De medallas Al por completo Según Elegang Dice Que la cuenta Le pertenecía A un amigo Que le prestó Dinero Sospechoso No les parece Ustedes que opinan Pero los quiero leer A toditos En los comentarios En este momento Vamos a buscar Sus partidas jugadas En dúo Solamente tenía 2000 En escuadra Más de 10 mil Partidas jugadas Tenía 4 de KD Y 31% De disparo A la cabeza Así que chicos Aquí Otro caso Muy misterioso De un jugador Competitivo Que se estaba dando A conocer En el juego De Free Fire Caso 4 Y bueno Cracks Ha llegado Un momento Que muchos Han estado Esperando Pero mi loco Me doy cuenta Que muchos Cracks Todavía No han podido Dejar su like Recuerden Cuando lleguemos A la meta De los 10 mil Likes Vamos a exponer Cuentas baneadas De algunos Youtubers Que faltan En esta colección Quiero contarles Ahora Que llegó El caso De un jugador Competitivo Mi loco Que se llamaba Plaga Que es integrante Del clan Real G4 Life Se desarmó Un gran alboroto Ya que todos Se enteraron Que Plaga Tenía una cuenta Baneada Y esto fue Lo que dijo Es que en la mente Freya Que el chxo Se lo acoge Hace buena ¡Ay! ¡Idiabro! ¡Idiabro! ¡Menkira! ¡Dique el flas! ¡Dique el flas ¡Diabro! ¡Diabro! ¡Ay! ¡Diabro! ¡Ay! ¡Diabro! 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 Pues yo me quede sin cuenta un tiempo y pues le pedí prestada la cuenta a mi novia y esa cuenta y pues yo no sabía cosa a mi novia se la prestaba más a más amigos que decían que no que su facebook de ellos estaba bloqueado y que su cuenta no no la podían abrir y pues ella se las confió pues estos güeyes usaron sus cosas llegó el día de los baneos masivos la banean pues andan diciendo que esa cuenta la banearon por mí que yo sé hacks ahí cuando nada que ver r4 plaga baneado permanentemente de free fire y ahora que la cuenta de su novia también le presta a otros amigos y por eso que quedó baneada algo la verdad muy pero muy misterioso en este momento chicos vamos a buscar la cuenta que hasta el día de hoy si está baneada y aquí lo tengo cracks para todos mis locos que han reventado ese botón de like chicos plaga esta era la cuenta de la novia de plaga donde jugó plaga pero que al día de hoy está baneada mira crack hace más de 30 días que la cuenta ya está súper inactiva cuánto dinero habrá invertido en esta cuenta chicos no lo sé tú dime nivel 71 como verán por aquí ya está inactiva pero miren los pases élites toda la barra en amarillo crack toda la barra en amarillo mi loco y así quedó la cuenta donde jugó plaga según él dice que su novia le prestó la cuenta a varios amigos más ustedes que dicen de este caso mi loco la verdad que yo me quedo con la boca abierta muy impactado chicos pero algo que también quiero decirles es que la primera cuenta que utilizó plaga la primera con la que dio a conocer y de donde salió el meme de michael el líder del real g4 life aquí lo tenemos sigue activa no ha sido baneada la primera cuenta loco y es algo que llama mucho la atención es algo que deja mucho que hablar esta es la primera cuenta que él vendió y miren chicos todavía sigue activo hasta el día de hoy así que cracks todos estos casos son muy controversiales pero yo se los quería mostrar en un solo vídeo y aquí se los dejo